Un gusto saludarles, mi nombre es Karen Valera, soy licenciada en bioanálisis y el día de hoy estoy muy feliz por representar a la Corte 2019-2020 de la Especialidad de Epidemiología de las Enfermedades Metaxénicas del Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios, Dr. Arnoldo Gabaldón para presentarles el siguiente trabajo. Control de calidad del diagnóstico parasitológico de malaria en dos laboratorios del municipio Girardot, Aragua, Venezuela, 2021. La malaria o paludismo es una enfermedad causada por protozoarios del género plasmodium, clásicamente por las especies de plasmodium vivax, plasmodium falciparum y plasmodium malaria existentes en Venezuela, transmitida al hombre principalmente por la picadura de mosquitos hembras del género anófeles infectados. Existen casos de transmisión por transfusiones sanguíneas, por transmisión congénita y por el empleo de agujas y jeringas contaminadas. Los parásitos del género plasmodium se desarrollan en dos hospedadores y en cada uno de ellos tiene un ciclo reproductivo diferente. En el hombre, que es el hospedador intermediario, tiene lugar la fase asexual o esquizogónica. Y en el hospedador definitivo, que es el mosquito hembra del género anófeles, se cumple una fase sexual o esporogónica. Esta enfermedad se caracteriza por paroxismos febriles intermitentes cada 48 o 72 horas que corresponden a la ruptura de los esquizontes según la especie del parásito, provocando fiebre, dolor de cabeza, escalofrío, sudoración, vómitos, anemia, espleno y hepatomegalia. Aquí radica la importancia del diagnóstico microscópico de la especie de plasmodium para evitar complicaciones como malaria cerebral en el caso de plasmodium falciparum. La malaria afectó a 214 millones de personas en el mundo y según la Organización de las Naciones Unidas, provocó 438.000 muertes en 2015. En 2018, el continente americano aportó 0,44% de los casos mundiales, de los cuales Venezuela era responsable del 53%. Entre 2000 y 2017, Venezuela pasó a aportar de 2% de los casos del continente a aportar 0,22% de los casos de malarias en el mundo. En Venezuela, actualmente, la malaria sigue siendo una amenaza debido al incremento de los casos en los estados Bolívar, Amazonas, Sucre y del Tamacur, ya que esta enfermedad está asociada con factores como el cambio del clima, la minería, entre otros, que afectan la dinámica poblacional proporcionando condiciones favorables para la transmisión de la malaria. La población en riesgo de adquirir malaria en Venezuela ha ido aumentando progresivamente y de forma acelerada. Para el 2010 era el 34% y para el 2017 era el 50% en la población. Una de las formas más efectivas para contribuir en la lucha contra la malaria y reducir la morbid mortalidad de la enfermedad es el diagnóstico parasitológico temprano y el tratamiento oportuno y efectivo fundamental para la vigilancia de la enfermedad y su control, donde los microscopistas son un punto clave para los programas de lucha contra la malaria. Sus actitudes diagnósticas van desde la fase preanalítica, analítica y posanalítica que conllevan al reporte correcto y el tratamiento oportuno. Son diversos los investigadores a nivel mundial que se han abocado a estudiar el control de calidad del diagnóstico parasitológico de malaria y también a nivel nacional, resaltando el estudio realizado en Sucre y en Miranda. El diagnóstico certero para las formas parasitarias de plasmodium conlleva el tratamiento oportuno y abre camino a la salud, la cual es un derecho fundamental de todos los ciudadanos reflejados en las leyes pertinentes del territorio venezolano. El programa de control de malaria en Venezuela tiene como norma hacer la evaluación de calidad del diagnóstico parasitológico a nivel central, a nivel intermedio y a nivel periférico, abarcando hospitales, clínicas y laboratorios. Para 2018, la Organización Panamericana de la Salud promueve el fortalecimiento de la red del diagnóstico de la malaria en Venezuela. Para 2019, se habían realizado tres cursos de certificación con participantes de todo el territorio venezolano. La ciudad de Maracay es un lugar considerado una encrucijada donde convergen las distintas rutas hacia la capital de la república o en sentido viceverso. De allí, la gran cantidad de regiones o estados representados en los habitantes de la ciudad, los cuales serían responsables de los casos de malarias importados desde las distintas áreas endémicas de malaria. Ahora bien, no todos los pacientes provenientes de las zonas endémicas del país infectados con plasmodium llegan a servicios de salud público del municipio de Girardot. Son muchos los casos que prefieren ser atendidos en el sector privado, ubicados en zonas muy cercanas, quizás para obtener una atención más rápida. Sin embargo, las posibles dificultades para reconocer las estructuras parasitarias son una de las causas de error de diagnóstico y, por ende, pueden agravar la condición de salud del paciente al no recibir el tratamiento adecuado de manera eficaz y oportuna. Por tal razón, se propuso evaluar la calidad del diagnóstico parasitológico en dos laboratorios, uno de la red pública y una de la red privada del municipio de Girardot, Aragua, Venezuela, durante el periodo julio-septiembre de 2021. Como objetivos específicos, se planteó determinar los conocimientos teóricos prácticos acerca del diagnóstico de la malaria, evaluar el proceso analítico en sus tres fases, comprobar la concordancia en resultados, especies, estadio y parasitemia, y comparar la capacidad diagnóstica de parásitos maláricos entre los dos laboratorios en estudio. Como metodología, el área de estudio fue el estado de Aragua, específicamente el municipio Girardot. Este estudio estuvo enmarcado en el paradigma positivista cuantitativo de tipo descriptivo de campo, corte transversal en el periodo julio-septiembre de 2021. El tipo de muestreo fue no probabilístico, intencional. La población y muestra estuvo conformada por siete bioanalistas, que corresponden cinco bioanalistas al laboratorio público y dos bioanalistas del laboratorio privado. Como técnicas e instrumentos de recolección de datos, se procedió a un consentimiento informado y a aplicar la entrevista estructurada de ocho preguntas de selección simple y una lista de cotejos para la evaluación del proceso analítico en sus tres fases. Asimismo, para el control de calidad directo a través del programa de evaluación externa de desempeño, fue a través de cinco panel en un total de 20 láminas, con un tiempo de diagnóstico de cuatro horas por cada panel. Y estos panel estaban conformados por diagnósticos aleatorios, entre positivos, negativos, infecciones mixtas y cargas parasitarias altas y bajas. Para el plan de análisis de datos, se procedió a una base de datos en Microsoft Excel. Se analizaron estos datos a través del programa estadístico de Epidat para conseguir frecuencias, porcentajes, intervalos de confianza y o ratios, y se expresaron a través de tablas y gráficos. Como resultado, los conocimientos teóricos prácticos acerca del diagnóstico de la malaria de un laboratorio público y uno privado del municipio de Girardot, el laboratorio público tuvo 100% de aciertos en la mayoría de las preguntas, un 80% en la identificación del hospedador definitivo y 60% en el modo de transmisión y el reporte de parasitemia. Por otra parte, el laboratorio privado tuvo 100% de aciertos en la mayoría de las preguntas, solo 50% en la identificación del agente causal, el hospedador definitivo, y las técnicas de calidad de gota gruesa, obteniendo también 0% en la identificación de formas evolutivas de las especies de parásitos en sangre periférica y 0% en el reporte correcto de parasitemia. Podiendo observar que, de manera general, se obtuvo 50% de aciertos en discrepancia con los estudios realizados por Cáceres, Ojo y Milano en el 2008, donde 100% de los microscopistas reprobaron en el conocimiento teórico. Por otra parte, todos indicaron que el gol estándar era gota gruesa, coincidiendo con los estudios realizados por Aristábal y colaboradores, donde a través de esos estudios indicaron que el gol estándar era la gota gruesa como prueba de referencia, dando un resultado confiable. Sin embargo, se necesita de un personal con entrenamiento y experiencia. Los conocimientos teóricos y prácticos acerca de las formas parasitarias de Plasmodium del laboratorio privado versus el laboratorio público obtuvo 100% en el conocimiento de las formas de los gametocitos de las diferentes especies de Plasmodium, los estadios que se encuentran en sangre periférica. Por otra parte, solo obtuvo 60% en el conocimiento de las especies que causan hiperparasitismo, 40% en el conocimiento de los nombres de las granulaciones de las diferentes especies y 0% en el conocimiento del número de merosoítos en los esquizontes. Asimismo, el laboratorio privado tuvo un 0% de aciertos en el conocimiento teórico práctico de las formas parasitarias de Plasmodium, concordando con el estudio realizado por Cáceres y Milano en el 2008, donde 100% reprobaron el conocimiento teórico. En cuanto a la evaluación del procedimiento analítico en sus tres fases, en la fase preanalítica, tanto el laboratorio público como el privado obtuvieron 100% de aciertos. En la fase de coloración, el laboratorio público tuvo un 0% de aciertos en cuanto al tiempo correcto que se emplea. Asimismo, el laboratorio privado tuvo 0% en cuanto a la dilución, el tiempo y la técnica que es el método invertido. Es importante resaltar que algunos indicaron que usan el colorante ginsa sin diluir y por solo 5 minutos. Este proceso puede provocar fallas y errores, como lo reflejan Pérez y César en 2003, en donde indican que el ginsa tiene carácter alcalino y neutro. Asimismo, la dilución correcta es de 1 en 10, 3 gotas de 3 a 4 gotas de colorante ginsa por mililitro de amortiguador, utilizando 3 mililitros de buffer por cada lámina y el tiempo correcto es de 20 a 25 minutos, según diversos investigadores. En la evaluación del proceso analítico, en la fase posanalítica de reportes, ambos laboratorios tuvieron 0% de aciertos porque no reportan parasitemia. Es importante resaltar que la Organización Mundial de la Salud da importancia clínica a mayor de 100.000 parásitos por miclorito de sangre, siendo los criterios de una malaria grave por plasmodium falcíparo. Es importante el reporte de la parasitemia por plasmodium porque indica seguimiento de terapia antimalárica. En cuanto a la concordancia en resultados de especies, estadio y parasitemia de parásitos maláricos, el laboratorio público tuvo 100% en positividad y el laboratorio privado 83%, donde la Organización Panamericana de la Salud indica que el rango va de 95 a 100%. Asimismo, el porcentaje de concordancia en el laboratorio público fue de 89%, en el laboratorio privado de 46%, siendo los rangos aceptables de 95 a 100%. El porcentaje de concordancia de estadio en el laboratorio público fue de 88% y en el laboratorio privado de 42%, siendo los rangos aceptables de 80 a 100% y en concordancia de parasitemia de 0%, ya que ninguno de los dos laboratorios lo reporta. Asimismo, la fuerza de asociación entre los resultados falsos negativos entre el laboratorio público y privado arrojó un O-ratio de 0%, evidenciándose un menor riesgo de tener resultados falsos negativos al asistir al laboratorio público, resaltando la eficacia de las estrategias en cuanto a las certificaciones hechas por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Como conclusiones, a nivel del laboratorio público existe mayor facilidad en identificación de parásitos maláricos, teniendo un menor riesgo de reportes de falsos negativos. Asimismo, se recomienda la actualización constante tanto del sector público como del sector privado en cuanto al diagnóstico parasitológico de las diferentes especies de plasmodio, teniendo así siempre diagnósticos correctos que aporten soluciones al Sistema Público Nacional de Salud. Por su atención, muchísimas gracias.